Las imágenes que vais a ver a continuación están grabadas con diferentes dispositivos por lo tanto podréis notar las diferencias en cuanto a los formatos y calidades de los mismos No olviden apagar sus teléfonos móviles y colocarse sus auriculares para disfrutar de una experiencia mucho más intensa ¿Estás súper enfadada? ¿O triste? ¿Qué estás? No sé Quiero llorar Yo supongo, tres semanas es poco Claro La próxima vez, pues un mes y medio, lo menos Se me ha pasado volando Estamos muy tristes Acuérdate lo que ayer, cuando vinimos Vamos a coger el avión a Zúrich Como teníamos casi nueve horas de escala decidimos visitar Zúrich Estamos en Zúrich Vamos a dar una vueltecita que hace una rasca Primera parada Zúrich Estamos aquí viendo la ciudad Hace un poquito de frío pero bueno, como hace sol está a gustísimo ¡Zúrich! Nos hemos colado toda la cola ¡Nos vemos! ¡Aaas cambias! y pero que vas a hacer super no sé tengo miedo cariño que vas a hacer super bien me parece que estoy muy contenta es que estoy super loco chaval pero vamos al revés ahora me siento que voy a conducir yo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No te salgas! ¡Oh! ¡El maíz! ¡Ah! ¡El maíz! ¡Es maíz! Ahora se mete ahí, es fuerte Nuestras plantas hacen las galletitas que hemos comido ahora San primero Ya le voy a�ar Las galletasaaaaaaan Ya me pongo Tú Todos a metals È Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estás contenta en este sitio? ¿Sí, mi amor? Alucinante. La cuarta 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 Bueno, último room tour de las vacaciones. Zulik. Viaje de vuelta. Tras voluntariamente perder un avión porque nos iban a indemnizar jugosamente, pues aquí estamos. Ha sido muy suculenta la verdad. Ha sido muy suculenta. ¿Y qué ha pasado? Pues que ya estamos aquí. Y aquí tenemos pues un despojo humano. ¿Qué ha pasado, Pedro Rico? No puedo más. Se han comprado, nos han comprado claramente. Nos han comprado vilmente, vilmente. ¿Estás despierta? Mmmmm. Estamos atrapadas en el aeropuerto de Zulik. Ya hemos perdido el segundo avión. Ya hemos perdido el segundo avión. Voluntariamente, ojito, eh. Nos han pagado. Nos lo han comprado. Nos lo han comprado. Nos lo han comprado. Así que nada, aquí estamos tan tranquilamente. Pero ya no vendremos más, eh. Se ha acabado. Viendo despegar aviones con una cervecita y una coca colita. A gustísimo, con este sol. Nos vamos. Gracias por ver el vídeo. Fin ¡Suscríbete al canal!